no sé si se aprecia, pero así está todo el bosque, hay mosquitos a cientos de miles, lo único que quiero es saber si me pueden dejar un poco tranquilo, y eso que llevo el goibi, pero fijaros, mirad los perrechicos como están por ahí, a ver si se van un poco para allá, porque vamos, venga, bichos que me mosquitos Berito, mira Bore pues a ver si se van y pongo los perrechicos madre mía, que martirio, todo el bosque igual, lleno de mosquitos y de perrechicos, mira Berito, vení verás, mira, Berito viene con la mano llena mira Berito, con la mano llena, mira, mira lo que hay, mira, mira, por lo que hay en todo el bosque bueno